Esto se trata de ser los 5 mejores en el campo todo el rato. Si me equivoco, no pasa nada. Y otra cosa, mirad. ¿Habéis pasado loco? ¿Para qué? Magia. Dale. ¡No! ¡No! Ahí está. Otro de la cantera. Otro de la cantera por lo menos por el aspecto físico. Está bien. Te quitas el traje y eres la hostia. Tienes menos años que yo. No, no, no. ¿Cuántos años tienes? ¿De verdad? La verdad, 43. Menos que yo. Me lo parezco muchísimo menos. Menos que yo. ¿Eres de 77? 8. 78. Va a cumplir 44. Claro, yo también tengo los 43. Yo ya cumplo 46 el domingo. El domingo es su cumpleaños. Solo espero, se me ocurre una buena manera de felicitarme. Me va a dedicar la victoria, ya verás. No, estaría bien. No, no, no. O sea, simplemente ganar. Si no quieres dedicarle nada, no hay que ganar. Perfecto. Sí, esa es la idea. Con esa idea trabaja el equipo, ¿no? ¿Qué tal se está tratando Madrid, la ciudad? De momento no hablamos del equipo. ¿Qué tal? Bueno, eso es un poco más complicado. Los que venimos de provincias, ¿no? A adaptarse un poco a tanto tráfico, me está gustando un poco más. Pero bueno, lo demás muy bien. Yo creo que el equipo, el club, muy rápido han intentado que me adapte lo más rápido posible y en eso muy a gusto. ¿Dónde vives? ¿Cerca, lejos? Sí, aquí cerca, en Avenida América. Puedo venir andando, ir andando. Qué guay. Bien, bien. ¿Por dónde yo vivía antes, por ahí? Por el intercambiador, por ahí. O sea, no, me fui a cerca. ¿Un par de sitios ahí guay? Sí. Bueno, pues estaba abierto. Me he mudado hace poco, me he mudado hace poco, pero bueno, ya hablaremos. Sí, perfecto. Sitios malos, pero malos. No, pero que se pueda ir bien a gusto es lo que se trata. Ah, sí. Donde se llama rico aunque te manches. Sí, sí, sí. Y de ese rara avis de Madrid que es caña con aperitivo de verdad. Que ahora ya no, ahora ya es caña cuatro euros y patatas fritas y ya no. Yo vengo de Lugo y eso era, no pasaba, un tercio, un 80 con dos pinchos. Guau, 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 qué maravilla. Qué maravilla. Cómo dejaste Lugo, tío. No, te pides aquí. Cosas que pasan en la vida. Pero mira, eso me ha dado la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros. ¿Cómo? Dale, dale, dale. No, tienes que a lo mejor me salto. Dale, dale. Si la pregunta se lo voy a hacer igual luego. No, que hace un mes, ¿cómo te imaginabas que iba a ser tu mes de abril, tu mes de mayo? Bueno, pues yo ya me había hecho la idea de que iba a ver a mis hijos competir ya hasta final de temporada y, bueno, pues seguir un poco lo que estaba haciendo, ¿no? Cursos, ver a otros compañeros, pero bueno, lo de volver a ponerme el traje, no. Yo creo que ya después de febrero pensé que ya era una cosa que no me tocaba este año, pero bueno, al final mira, al cuadrado así y con muchas ganas. Bueno, la pregunta que te iba a hacer es que te iba a decir ¿por qué da tanto miedo el playoff? Pero por eso te decía que si llevabas una línea cronológica, lo de yo voy un poco a matacaballo. No sé, ¿que por qué da tanto miedo el playoff, Diego o Epi? Bueno, como tú quieras, como tú quieras. Si me llamas Diego, contesto. Hay veces si somos muchos no me doy cuenta. Epi es más fácil, pero... No sé por qué nos ha dado tanto miedo el playoff, estudiantes, el playoff, no. Bueno, pues ya está, ya tenemos algo bueno. ¿Por qué ha dado tanto miedo el playoff? Bueno, bueno, no, los buenos son los jugadores. Yo no he ganado ni un playoff en mi vida. Nosotros tenemos que ayudar a los jugadores a ganar, sí. Pero yo he tenido suerte y, bueno, he estado en muy buenos equipos, con muy buenos profesionales y, bueno, cuando hemos tenido la opción de jugar playoff se nos ha dado bien. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar ahora en los partidos que nos quedan, en ir a muerte y por lo menos lo que esté en nuestra mano, hacer todo lo posible por dar la mayor regla posible en la Liga Regular. Luego, como lo que no está en nuestra mano, pues ya nos dirán lo que va ocurriendo. ¿Te lo pensaste? ¿Cómo te llamaron? Bueno, daba un poco vértigo por el hecho de que desde el principio... Porque venías a ganar seis partidos. Desde el principio yo creo que a estudiantes se le ha colgado el... Tiene que subir sí o sí, parece que los demás solo salen a pasarlo bien y estudiantes tienen que subir, ¿no? Pero bueno, también es lo que les dije en el vestuario. Es que es mucho más divertido competir por ganar algo que no por estar entre el montón, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es verdad que da un poco de vértigo y sobre todo la ciudad me da un poco de vértigo. Pero bueno, ya te digo como antes, la gente muy bien, están muy atentos a cualquier necesidad que tengo y solo tengo que estar pensando en cómo ayudar al equipo para afrontar los partidos que hemos ganado ahora y los tres que nos quedan. ¿Una pildorita de la primera charla que les diste? Porque nos acabas de decirles, has dicho, bueno, pues eso, que te consideren favorito es muy guay, ¿no? No estar entre el montón, sino que... Exactamente. ¿Qué más les contaste? No, sí, bueno, sí se puede decir todo. Yo lo que sí que creo es... El primer día no hablamos mucho porque yo creo que los jugadores tenían ganas de entrenar y yo tenía ganas de entrenar. De hecho, el preparador físico ya me miraba así como diciendo... Y cuando acabo le digo, es que tú llevas mucho tiempo ya, pero yo hace nueve meses que no me pongo de corto aquí, ¿sabes? Y les dije que bueno, que hay que disfrutar de esa presión, ¿no? Tenemos trabajo, que a veces que cuando estás metido en tu trabajo piensas que todo es malo, ¿no? La presión, el entrenamiento, las lesiones, no sé qué... Pero luego, si lo ves desde fuera, cuando de verdad no te pasan esas cosas, las echas mucho de menos, ¿no? Entonces hay que valorar los momentos en los que tenemos suerte de tener trabajo. Y yo les dije un poco eso. Y sobre todo que hablásemos en la pista, que yo creo que el equipo tiene talento y lo que tenemos que intentar es un poco, pues, poner todo el trabajo todos cada uno al servicio del equipo. Y bueno, en eso estamos. Me gusta, al margen de, bueno, pues, como juegan, me gusta tu actitud en la cancha. Quiero decir, desde el primer día te he visto ahí, fuera de la zona, quizás fuera de la zona de los entrenadores, dando palmas. Dando palmas, animando mucho al equipo. Sí, porque esto es nuestro trabajo, es nuestra obligación. Pero hay que pasárselo bien y luego puede salir bien o puede salir mal. Y yo pienso que los jugadores tienen que tener mucha confianza. Tienen que tener exigencia en el esfuerzo y en el trabajo. Porque eso creo que tiene que ser una de las cosas que el staff tenemos que estar pendientes. Pero también yo creo que los jugadores rinden más cuando saben que, aunque tenga un error, no se acaba el mundo, ¿no? No están mirando la pista todo el rato y diciendo, a ver qué hace el gafas ahora, si me he hecho una bronca, si no, tal. Entonces yo creo que eso es bueno dentro de él. Y yo creo que eso es lo que al final hace que los jugadores puedan desarrollar mejor su talento y nos puedan ayudar a ganar partidos, que al final en este trabajo es de lo que se trata. O sea, que tú eres capaz de decidir cómo te comportas un poquito en la banda. O hay veces que te sale el monstruo de dentro. No, bueno, luego yo creo que cada uno somos de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, claro, lleva tiempo sin estar en la banda, ¿no? Y cuando se cae Nacho salgo al campo y lo levanto y digo, venga, levanta, tal, no sé qué. Y claro, y luego voy a lo que digo, no me debéis hacer esto, ¿sabes? Yo intento controlarme, pero bueno, a veces se sale, ¿no? Pero bueno, siempre un poco desde la idea de que cada uno tenemos nuestra parcela, nuestro trabajo y tenemos que intentar ayudar al equipo. No lo sabemos porque no estamos metidos ahí en el día a día, Epi, no estamos metidos dentro de una vez que se cierra el vestuario y demás, pero nos dicen que eres bueno dando charlas. No, es mentira, eso es alguien que le caigo bien. No, quiero decir, es importante, ¿no? Las charlas motivacionales y todo esto, ¿te lo curras, te gusta, tienes...? Bueno, no, es una cuestión de... yo creo que hay que ser honesto. Entonces yo tengo la cualidad, que a veces puede ser un defecto de decir lo que yo pienso. ¿Castellano? No, lo que yo pienso. Entonces, y a veces dices, ¿no? Porque ya con el paso de los años dices, me he quedado sin decir esto por miedo, nada, da igual. Y yo prefiero que ellos sean así. Si alguien tiene, del primer día en las reuniones individuales que hicimos con cada jugador, yo les expuse mi idea que tenía de ellos y ellos sin miedo que puedan hablar de lo que ellos consideren, porque creo que al final este trabajo necesitas la complicidad de ambos, ¿no? De entrenadores y jugadores, ¿no? Y en ese sentido es mejor ser natural, porque si vas muy forzado, un día se te olvida. Entonces hay que ser natural y un día, pues si te pillan los demonios y te pillan alterado, pues alterado. Pero sobre todo intentar ser lo más positivo que puedas, aún en la adversidad, ¿no? Que es cuando yo creo que más necesita la gente de ese positivismo, ¿no? Cuando ganas, todo es muy fácil, ¿no? Pero hay que intentar sacar lo bueno cuando no es tan fácil, cuando un jugador toma una mala decisión, ¿no? Entonces, bueno, yo insisto mucho en que es muy importante que nunca tenemos dos errores, porque eso castiga mucho a la cabeza y castiga mucho al equipo. ¿En esas reuniones personales hubo alguien que te sorprendiera y dijeras, joder, que tío más de puta madre o...? Pues es que, claro, estoy grabando, ¿no? Pero si teníamos aquí con una caña de bar, yo os diría lo mismo. Son muy buenos chicos, son muy buenos tíos, todos, todos. O sea, como tipos, yo cada vez que se levanta uno, les decía al cuerpo, te digo, otro yerno cojonudo que sale por la puerta. Es verdad, muy buenos chicos. ¿Eh? Yo tengo chicos, por ahora, ¿no? Es el problema para otro. No, pero en el sentido de que son muy buenos chicos, de verdad, y creo además que, aparte de los buenos jugadores que pueden llegar a ser, creo que son buenos tipos, ¿no? O sea, nos falta a lo mejor un poco de mala leche alguno, pero muy bien. Las primeras reuniones fueron muy buenas, ¿no? Si es verdad que tenemos distintos tipos de perfiles de jugadores, hay algunos jóvenes con mucha hambre, que eso es lo que tienes que demandar en ellos, aparte de la calidad que tienen. Y luego tenemos también algún, es que llamarlos veteranos, pero bueno, algún jugador que lleve más experiencia, ¿no? Con mucha más experiencia, y entonces, bueno, pues ahí tenemos que hacer una mezcla, ¿no? Entonces, bueno, hay veces no puedes hablar con todos igual, y no porque se merezcan más unos que otros, ¿no? Sino también porque a la hora de empatizar, a lo mejor el lenguaje o las expresiones no es lo mismo Hugo con 19 años, que lleva una cosa de tormentas en la cabeza, que otra persona que ya está más estable, tiene pareja, bueno, ve la vida de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, hay que intentar adaptarse cada uno. ¿Cómo es la vida de ir a entrenar y no poder porque hay una clase de educación física? Bueno, sí, claro, no queda otra. Eso, bueno, ha sido de las últimas cosas que me ha preocupado. O sea, quiero decir que al final tenemos nuestro espacio, igual que tienen ellos, ¿no? Y además tienen su espacio... Eso tiene mucho encanto. Claro, no, no. Y ellos, si el club tiene esa idea, y creo que es muy buena que haya jugadores en el primer equipo, tienen que tener su espacio desde pequeños, ¿no? Podemos permitir que entrenen en cualquier sitio y luego queramos que lleguen, ¿no? Entonces hay que ponérselo fácil a los chicos y a los entrenadores de los chicos y, bueno, nosotros adaptarnos. Nosotros somos los más profesionales de ellos, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada. El horario que nos den, ocupar el tiempo en trabajar y en la pista en hablar menos. ¿Tú soñabas con este debut, con tres partidos, ganar por 30 puntos de todos los días? Bueno, hay que relativizar todo, ¿no? Yo creo que, a ver, siempre que entra alguien nuevo en un vestuario del staff, del trabajador, yo creo que la gente pone mucho de su parte, pero no por nada. Ni que fuese a punto de su parte. Sí, pero no es porque fuese ni mejor ni peor el trabajo de antes, ¿no? Sino porque todo el mundo quiere agradar al principio. A ver, yo tengo que hacer lo mejor de mí, ¿no? Y eso ha sido un poco, yo he tenido más que controlar un poco los caballos e intentar gestionar eso, ¿vale? Y decir, venga, lo que hagáis, pero no pensando en vuestras estadísticas, sino pensando en lo bueno para el equipo. Y entonces, bueno, nos han salido bien las cosas. La gente ha tenido muchas ganas. También han sido dos partidos en casa. Muy seguido. Muy seguido, ¿sabes? Si al final yo creo que con el jugador que habléis os dirá que él prefiere jugar a entrenar, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un poco así. Dar algunos matices e intentar adaptar alguna cosa a alguno de nuestros jugadores, ¿no? Porque yo creo que, bueno, lo he dicho antes también, el trabajo que han hecho el staff antes de que yo llegase es bueno. Pasa que hay veces que los resultados son una cosa, ¿no? Pero el trabajo, la base. Entonces, bueno, yo lo que he tenido es intentar adaptarme rápido a sus cualidades y que ellos entiendan un poco mi esencia, ¿no? Y, bueno, entre ellos nos han salido bien. Ahora viene Valencia y vamos a ver si seguimos y mantenemos esa misma línea. Y luego, Marc. Bueno, eso ya nos queda muy lejos. Vamos a pensar en Valencia. Nos queda muy lejos. ¿Eres de Burgos? Sí, 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 sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Las que quieras. No, no, no. Las que quieras. Es que no me puedo imaginar la ACB sin Burgos o lo que ha supuesto Burgos en los últimos años. ¿Cómo están las cosas para ellos? Yo tampoco. Yo ojalá no pase. Yo, por ejemplo, bueno, salí, estuve, bueno, he estado muchos años. Primero en Tizona y luego en San Pablo. Fueron años muy buenos. Creo que, bueno, habéis hecho partidos allí. Sí. El tema afición es increíble. Es brutal, brutal. El impacto que ha tenido el baloncesto en la ciudad es brutal. Y, bueno, yo tengo muchos amigos allí y de los que me siento muy orgulloso. Y, bueno, es una pena ahora la situación en la que están, ¿no? Porque ya no solo como el club, ¿no? Porque partimos a la base de que, como os he dicho antes, conozco a mucha gente y quiero mucho, sino a la ciudad. Es que hace 15 años, y es verdad, yo digo muchas veces, tú ibas a un bar en Burgos y pedías un partido de baloncesto cuando lo echáis en el plus, tal, y nadie ponía. Te ponían, con todo mi respeto, un Villarreal Albacete, ¿sabes? Y el básquet, estabas jugando unos play-offs y no te lo ponían. Y ahora todos los bares apoyan el básquet. Puedes ver el baloncesto en cualquier bar. El fútbol está subiendo, ha subido a segunda y tiene su línea, pero, bueno, yo creo que se pueden compatibilizar las dos aficiones y, sobre todo, eso. Ojalá se salven. Y luego una cosa, egoístamente también, es porque mis hijos ahora son pequeños, ¿no? Y creo que la evolución del baloncesto, el mundo del baloncesto, a ellos les va a beneficiar. No para que lleguen a nada, sino para que disfruten la experiencia. Entonces, ojalá, sin meter a nadie en el ajo, que bajen otros dos y que Burgos se mantenga. Sin elegir, no, no. Exactamente. Eso ya que sea cosa de los otros. Pues yo creo que a mi gustito ya. Sí, da gusto, ¿no? Ya está, ganar los tres que quedan. Ojalá. Bueno, vamos a ganar el del domingo. Eso es. Y luego ya pensamos en el caso y en unos días volvemos a hablar. Porque es que le ha gustado hablar en medio. No, un placer es mío. Muchas gracias. Mejor con cerveza, ¿sí? Mejor, ¿no? El secreto de la guerra. Está bien, está bien. Bueno, bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.